Familia Green presenta Una casa, cuatro sueños Esta es la historia de Bernuil Guerrero, una mujer tan guerrera como su apellido. Una recicladora que desde hace 22 años sale a trabajar todos los días por las calles de Cartagena. Luchando y como el apellido que tengo de Guerrero, soy una mujer muy guerrera y orgullosa de mis tres hijas. A Bernuil, Mariángel, Jorleis y Marzulay les encanta sembrar. Y no solo tienen tomate, auyama, yuca y ñame, sino que también han cultivado el sueño de tener su casa propia. Ese que hoy dará frutos. Me imagino que ya quiero pasarme para mi casa, para estar más tranquila con mis niñas. ¿Por qué? Porque cuando llueve, como dice el dicho, cae más adentro que afuera. Una casa, cuatro sueños y un futuro que florece para una familia que trabaja por el cuidado del planeta. Este nuevo hogar. Forme su hogar y que empecemos a trabajar juntos por el barrio, que es la casa de todos. Te doy muchas gracias a Familia Green por estar en este nuevo hogar. Gracias a ti, porque comprando Familia Green, el 5% de las ventas es destinado para mejorar las viviendas de los recicladores. Gracias a ti y a Familia Green, seguimos cumpliendo sueños.